Arrancamos el proyecto con una idea de poner una planta de 200 kilovatios en el área industrial y colocar aproximadamente 50 equipos fotovoltaicos en los techos de los usuarios, donde el usuario postulaba su techo como techo pionero, vamos a llamarlo así. Este tema de energía renovable a través de pantallas solares surgió ya hace unos cuantos años, donde la cooperativa empezó a hacer reuniones con los socios, donde he ido a esas reuniones, empezaron a dar la idea de este proyecto que estaban por lanzar y bueno, después lanzaron ese proyecto y como siempre fui partícipe en reuniones e interesado del proyecto y del trabajo que estaban realizando, me ofrecí como vecino a que utilicen mi casa o un sector de mi casa para colocar algunas de las pantallas solares para que se pueda seguir desarrollando el proyecto que tiene la cooperativa.